¡Celebrando la vida! La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan, pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha. Porque la vida es un regalo, yo, 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 es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo. Como una gran fiesta, donde lo sabe la tristeza, donde canto todo, a la amargura no, solo se le abre la puerta. Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca, de la alegría, donde la alegría, después que se despierta ya nunca más se acuesta. La vida tiene momentos, yo sé, en que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muros, te ponen trapié, te ponen metas donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo con los que desperté, desperté y desperté. Porque la vida es un regalo, yo, 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 es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo. Como una gran fiesta, donde lo sabe la tristeza, donde canto todo, a la amargura no, solo se le abre la puerta. Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca, de la alegría, donde la alegría, después que se despierta ya nunca más se acuesta. Arriba la manita, arriba la manita, vamos de hoy, y la hay, uno, dos, tres, oh. Pichiquipo, 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 pichiquipo. Ahora todo el mundo, señores, aquí dicen. Pégate, sube la mano. Así que pégate, sube la mano. Que te quiera ver bailando, que te quiera ver bailando. Pégate, sube la mano. Así que pégate, sube la mano. Que te quiera ver, que te quiera ver, que te quiero ver. Como una gran fiesta, donde lo sabe la tristeza, donde canto todo, a la amargura no, solo se le abre la puerta. Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca, de la alegría, donde la alegría, después que se despierta ya nunca más se acuesta. ¡Arriba la vida! ¡Arriba la vida! Gracias por ver el video.